Gracias por ver el video. 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 Y antes de seguir me presento brevemente. Soy David Reyes, jefe de servicio de enseñanza de régimen especial. La ordenación de enseñanza de régimen especial. Esto no solo engloba prácticamente las artísticas, pero también las deportivas y los idiomas. En este caso nos ocupamos con las artísticas y en concreto con el flamenco. Entonces, como venía diciendo, tengo el placer de estar en esta mesa con realmente personalidades del flamenco. Y no solo del flamenco, sino es una disciplina más dentro de lo que ellos tratan. En este caso, empezando por el extremo de la mesa, pues presento a Rubén Fernández Gómez, el exdirector del Conservatorio de Jaén, juega en casa. Y bueno, decir de él así brevemente que empezó desde muy pequeño, desde los ocho años, a tocar el piano, si no me corrige. Y bueno, pues andando un poco más hasta llegar a ser titular, profesor titular superior de piano en el Conservatorio de Córdoba, el Rafael Orozco. Se licenció, como se aburría un poco, pues se licenció después posteriormente en Historia y Ciencias de la Música. Y bueno, ya en el año 2007 alcanza lo que es la suficiencia investigadora y sigue estudiando hasta lograr los estudios avanzados en la Universidad de Granada e investigando sobre el conjunto de obras obligadas de encargo de premio Jaén. Ingresa en el cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de piano en el 2004. Y ya en el 2010 es cuando ejerce docencia en diferentes conservatorios superiores hasta que logra aterrizar y acceder a la Catedral Cuerpo Catedrático de Música y Artes Escénicas de la especialidad de musicología. Entonces, a mí me gusta recibir a las personas con un fuerte aplauso. A mi derecha tengo a María Dolores Moreno Bonilla, Lola, es directora del Conservatorio de Danza del Ángel Pericet de Málaga. Es el único conservatorio superior que existe en Andalucía y es de danza y entonces pues los estudios que ella tiene inicialmente pues son de psicología, pero no solo de psicología, sino que también hizo, es licenciada en danza española y hizo el máster universitario de liderazgo y dirección de centro. Tiene una tarea bastante compleja en cuanto a que el conservatorio superior de danza, al ser el único, pues glutina, glutina lo que es el mayor número de especialidades, que son dos, coreografía y pedagogía, y dirigirlo pues tiene que ser bastante complejo. Ha participado como ponente en numerosos congresos y relacionados con la didáctica de la cultura, pero yo fundamentalmente destacaría la parte que tiene ella de interpretación psicológica, emocional, de la disciplina esta, ¿no?, de las enseñanzas de superiores de danza. Sigo, bueno, otro aplauso por favor para Ola. Bien, estoy acortando un poquito porque no quiero alargarme. Tengo al lado de Rubén a David Pino, si es para mí, bueno, pues un referente enorme en el flamenco, puesto que es cantador flamenco. Nacido en Puente Genil, en Córdoba, y obtuvo el premio en el cante por soleá en el Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, en Murcia. A pesar de su larga carrera como cantante, pues también quiso ahondar y profundizar en el flamenco y dedicarse a, bueno, pues a estudiar. Y así lo hizo, de esta manera, pues hoy en día imparte, bueno, es licenciado de estudios superiores de música por el Consejo de la Tudio Superior de Córdoba. Además, bueno, previamente es maestro también. Y formó parte del grupo de trabajo que elaboró el plan de estudios, curiosamente, del Itinerario de Cante Flamenco en la Especialidad de Flamenco y que fue aprobado por la Consejería de Desarrollo en aquel entonces de Educación de la Junta de Andalucía. Tiene un máster de investigación y análisis del flamenco por la Universidad de Cádiz y algo muy importante es que es responsable de la coordinación del certamen de jóvenes flamencos. Algo que nosotros haremos en esta mesa y es que trasladaremos un poquito cómo llegamos a la primaria, a la secundaria, a la parte más adolescente del alumnado y en este sentido, pues David lo lleva a cabo. Por último, actualmente, ¿qué es actualmente David? David, pues David es desde el año 2019, es director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. Y pido otro fuerte aplauso para él. Se ha ido un poquito de la parte docente. Además de la docencia, tenemos otro invitado en la mesa, que es Francisco Perujo. Y bueno, él fundamentalmente es periodista, es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla en 2003. Y es director del Gabinete de Comunicación y Marketing de la Universidad de Cádiz. Profesor del Departamento de Comunicación y Marketing. Y coordinador, además de general, del máster interuniversitario de investigación y análisis del flamenco. Es decir, hablamos ya de investigación, pura investigación. Ha participado como docente en múltiples cursos y formó parte entre el 2004 y el 2011 del panel docente del programa de doctorados sobre el flamenco, del acercamiento multidisciplinar a su estudio. Y como tenía poco también, pues hizo, empezó a escribir. Y es autor de libros, en este caso, la presencia del flamenco en los medios de la comunicación en Granada. Y bueno, en 2010 recibe como colofón la insignia de oro de la Confederación Andaluza de las Peñas Flamencas. De donde se cuece el flamenco también. Y por favor, pido un fuerte aplauso para Francisco. Bien, nosotros en esta mesa lo que intentaremos sobre todo es cómo llevamos al mundo de la educación lo que es esta expresión artística como es el flamenco y que recientemente va teniendo cada vez más auge porque insistimos en todas esas cualidades que tiene este arte y que obviamente como andaluces tenemos que defender como patrimonio cultural y lo defendemos gracias a que lo llevamos a las aulas y el llegar a etapas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, conservatorio y terminamos con la formación en los conservadores superiores. Creo que lo que hacemos es divulgar aún más, pero desde los conocimientos propios de este arte llegar mucho más directo al alumnado. Probablemente el flamenco lo entendemos como algo particular que siempre ha sido conocedor una serie de artistas o que no han llegado demasiado público a conocerlo profundamente entre ellos yo y consideramos que la propuesta que hace a través también de la ley del flamenco reciente aprobada el 13 de septiembre pues tenemos una posibilidad enorme de investigar en esta aula de crear como se ha dicho anteriormente y de como decía Eva Yerba Buena de unir o fusionar algo tan complejo como es la voz a través de lo que es el cante el baile, como es la danza, la mezcla y el toque, que le dicen el toque pues la fusión esa conlleva multitud de conocimientos que en principio pueden ser básicos pero después bastante, no por ello, complejos. Por último, terminar que antes de darle ya a ellos paso desde la Consejería de Desarrollo nosotros, en la parte que me ocupo sobre todo nos dedicamos a la parte de la norma de desarrollar la normativa y si no hay una norma no podemos avanzar y ese es nuestro quehacer diario y nuestro interés Este nacimiento en las aulas sobre todo de oferta obligada por parte de los centros del flamenco va a hacer que, por ejemplo, en bachillerato pues que hay actualmente 2.900 alumnos matriculados en la optativa de música pues puedan vivir desde dentro un poco cuáles son los conocimientos estos del flamenco no sólo en el bachillerato sino los conservatorios profesionales y los conservatorios superiores a través de sus propias especialidades pues divulgaremos aún más Si os parece bien vamos a dar una serie de minutos a cada uno de los ponentes todos han traído una presentación y os explicarán un poco cómo funcionan a qué se dedican y bueno, qué es lo que hacen en definitiva Bien, Rubén si quieres te paso o hablas tú primero y te paso el portátil o me vas diciendo y yo te voy pasando Buenas tardes Muchas gracias, David Bueno, en primer lugar ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, hay que acercarlo Quería, en primer lugar en el nombre de todos mis compañeros de la mesa y en el mío propio quería felicitar a la organización de este congreso a la Consejería de Desarrollo Educativo a los CES de la provincia por la realización de este congreso que, bueno actividades como esta resultan fundamentales para algo que ayer se comentó en la gala de entrega de los premios flamencos en el aula Creo que fue el consejero de Cultura quien comentó que la administración está obligada a preservar y difundir el flamenco con congresos como este evidentemente con actividades como esta se cumple, ¿no? dicha premisa y resulta fundamental, ¿no? que a través de la educación pues se llega a los jóvenes y se difunde este patrimonio nuestro que es único, ¿no? como venimos diciendo como se viene diciendo todos estos días, ¿no? Bueno, seguidamente quiero reconoceros que yo aquí me siento como un intruso en esta mesa ¿vale? porque una mesa de expertos de flamenco y me han llamado a mí que juego en casa que menos sabe de flamenco que soy yo en esta mesa entonces reconozco inicialmente que me siento como un intruso yo estoy aquí como comentaba David como director del Conservatorio Superior de Música de la ciudad aquí de Jaén y en este centro en nuestro centro se imparte la especialidad de flamenco desde hace muy poquito tiempo desde hace cuatro anitos del año 2020 fue el primer curso ya estamos en el cuarto curso en el que se imparte el flamenco con los itinerarios de guitarra flamenca y de cante flamenco desde este año ¿vale? entonces yo estoy aquí un poco para hablar de la educación superior del título de enseñanza de grado en enseñanzas artísticas superiores de música la especialidad de flamenco que impartimos en los conservadores de Andalucía en Córdoba y en Jaén ¿vale? es un en lo que al título superior la enseñanza superior de flamenco en Andalucía bueno y en toda España hay un momento clave un hito tuvo lugar con ese real decreto que tenemos ahí indicado bueno del año 2011 un año después de la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial cultural inmaterial por parte de la UNESCO es un hito porque el flamenco a partir de entonces ya quedó incorporado como una especialidad propia independiente a la especialidad de interpretación para ser estudiado en estas enseñanzas superiores ¿no? como vengo diciendo anteriormente a ese real decreto en 707 en 707-2011 el flamenco en plan de estudios anterior en la ordenación anterior se estudiaba tenía dos modalidades eran bueno estudios derivados de la LOXED a partir del año 95 se estudiaban dos modalidades de guitarra flamenca y flamencología únicamente pero ya digo con esta nueva ordenación ¿vale? derivada de la LOE ¿vale? y que es posterior a la ordenación del resto de especialidades que surge que se ordenan en el año 2010 el flamenco originalmente en principio iba a estar encuadrado dentro de las especialidades de interpretación la guitarra flamenca y el canto flamenco y la flamencología dentro de la especialidad de musicología pero es en el año 2011 con este decreto real decreto que el flamenco se configura se permite se ordena que se pueda estudiar en enseñanzas superiores de manera independiente autónoma como una especialidad independiente ¿vale? con esos tres itinerarios que tenemos ahí reflejados lo cual es importante bueno la administración lo que vino a responder pues evidentemente a una demanda a una necesidad que estaba ahí ¿no? presente ¿no? como es pues una cada vez mayor internacionalización de este arte ¿no? como es el flamenco prueba de ello pues la declaración de la UNESCO y también vino a responder a esa demanda de cada vez un mayor número de personas de jóvenes de alumnado que demandaban pues unos estudios superiores propios independientes de flamenco bien el plan de estudios de flamenco así brevemente consta lo mismo que el resto de especialidades de las enseñanzas artísticas superiores de asignatura de forma de asignatura que se engloban en distintas materias formación básica obligatoria de la especialidad optativas y en última instancia el trabajo fin de grado ¿vale? es un conjunto de materias dentro de las cuales bueno pues son las que tenemos ahí reflejadas las materias y luego más adelante eso os parece pues comento un poco más pormenorizadamente más o menos de que que se estudia ¿no? que engloban cada una de ellas ¿no? las competencias que este real decreto persigue que el alumnado que estudia estos estudios superiores adquiera dentro de ellas se resalta la necesidad de desarrollar el rigor el criterio en la comunicación en la interpretación y en la compresión del flamenco como patrimonio cultural y material transmitido de forma oral concebido como un arte en constante evolución y como un elemento de identidad de nuestra cultura y finalmente dentro de la del perfil profesional que también se señala en este real decreto bueno abarca distintos aspectos pero relacionado con la investigación que también es un poco el ámbito en el que vamos a hablar el que vamos a hablar hoy el perfil profesional que se persigue con esta nueva titulación es que el alumnado que termina sus estudios sea capaz de profundizar en los orígenes de la fuente del flamenco tanto orales como escritas aplicando los métodos de investigación científica propios de su campo disciplinar y dominar las técnicas expositivas y discursivas que le permitan comunicar el contenido de sus proyectos y el resultado de sus investigaciones tanto a públicos especializados como en especializados bueno luego más adelante entraremos en algo más de detalle en algunos de estos aspectos muy bien muchísimas gracias Rubén ha dado unas pinceladas y bueno vamos a continuar y posteriormente pasaremos a las preguntas que haremos entre nosotros y posteriormente después a las que queráis hacernos llegar pues voy a darte David el portal sí ahora sí ahora va Bueno, buenas tardes. Primero comprobemos en micro que se me escuche bien. Yo me sumo, antes de empezar, me sumo a las palabras de agradecimiento que ha realizado David y además quiero mostrar mi alegría inmensa al ver que este congreso sobre educación y flamenco se ha iniciado con un conversatorio con personas del mundo, o sea, con artistas del mundo, del ámbito de la danza, del baile. Para mí, la verdad que es una satisfacción. Llevo toda la vida dedicándome a esto y en todos los congresos, los que me conocen lo saben, en todos los congresos que voy, me da igual de lo que sea, siempre meto la danza porque creo que es una disciplina fundamental en la vida de todo ser humano y es importante que se aborde, que se trabaje y que se trate. Y de verdad que os felicito por haberlo incluido, que a veces nos centramos en otras disciplinas artísticas y se queda un poco de lado cuando es tan importante como las demás. También agradezco el hecho de estar en el Conservatorio Superior de Danza, aquí representado por mí, en esta parte del congreso, concretamente en la parte de educación y de investigación. Yo me voy a centrar principalmente en mi exposición, en la parte de la investigación porque considero que es fundamental para el desarrollo y la evolución de cualquier disciplina, de cualquier ámbito del saber. Pero antes de nada, voy a comentar un poquito en qué consisten los estudios de... Lo voy a hacer brevemente, porque sé que estamos cansados. Me alegra enormemente también ver la sala llena. Eso es que nos gusta esto que estamos haciendo. Pero quiero explicar un poquito quiénes somos y qué hacemos, porque al ser el único centro de enseñanza artística superior de Danza de Andalucía, a veces no se nos conoce. Y hacemos una labor que es importante también en el ámbito de las artes. Entonces, yo he hecho un pequeñito powerpoint, más que nada, para no liarnos entre... No, por lo todo. Todo el tirón, sí. Todo el tirón. Ahí, en esa diapositiva, verá esta organización para que veamos un poquito cómo nos organizamos. El Conservatorio Superior de Danza Ángel Perice, como hemos dicho ya, es el único en el que se usa enseñanza artística superior de danza en Andalucía. Pero es que en España solamente hay cinco. Somos muy poquitos los encargados de esta función, cosa que habría también que estudiar y valorar. Con 21 años de experiencia ya en este sector de la educación, en este Conservatorio Superior de Danza Ángel Perice de Málaga, se imparten dos especialidades formativas. Una es la especialidad de pedagogía de la danza y la otra es la especialidad de coreografía e interpretación. Ambas especialidades se desarrollan a través de dos itinerarios formativos. La especialidad de pedagogía de la danza tiene un itinerario formativo que es docencia para bailarines. Ahí formamos a los futuros maestros que crearán o que formarán a los bailarines que después veremos en escena. Y tenemos otro itinerario que es el de danza social, educativa y para la salud, que es un itinerario pionero también en España y tenemos la suerte de tenerlo aquí en Andalucía. Muy necesario para... porque la danza no solamente es importante a nivel artístico, con todo lo que nos transmite, con todo lo que se expresa, sino también es importante porque ayuda al desarrollo integral de la persona, ayuda a mejorar distintas patologías, ayuda a favorecer la inclusión social, ayuda a mejorar las relaciones entre iguales, ayuda a trabajar el respeto, ayuda y favorece tantas cosas, tiene tantos beneficios que hoy en día cada vez más se está incluyendo en otros ámbitos, que no es solamente el artístico. Y en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga tenemos la suerte de tener este itinerario formativo para trabajar esa vertiente que David me decía, que decía de mí, que yo lo miro todo desde el punto de vista psicológico. Verdaderamente es así porque creo que favorece mucho el desarrollo emocional, cognitivo, motor de las personas, el tener la danza en nuestra vida. Yo invito a todo el mundo a bailar, a todo el mundo, da igual lo que sea, flamenco, fantástico, pero si no, lo que sea, porque la danza te conecta contigo mismo, hace que mejores emocionalmente, en fin, todo lo que he dicho antes no me iba a repetir. Bueno, esos son los dos itinerarios formativos que tenemos dentro de la especialidad de pedagogía de la danza. Y esto es lo que a mí me hubiera gustado poder estudiar cuando era joven. Porque, claro, yo estudié allá por el Paleolítico Superior, los estudios de danza, y me formaban como bailarina. Pero una vez que cubre tu periodo como bailarín, que desgraciadamente no es muy extenso, necesitas seguir desarrollándote en este ámbito porque para los que amamos la danza, es nuestra forma de ser y de estar y del mundo. No entendemos el mundo sin bailar. Y entonces, claro, lo que me hubiera gustado estudiar para completar esa formación en mis tiempos, pues tuve que estudiar magisterio, tuve que estudiar psicología, los de mi época lo sabemos. Pero hoy tenemos la suerte de tener esta formación. Y después, el otro itinerario formativo es el de coreografía e interpretación, que también se desarrolla en su verdiente de coreógrafos. Formamos a los coreógrafos que después llevan a escena esas obras maravillosas con las que disfrutamos y con las que nos transmiten siempre algún mensaje. E interpretación. Como no, la interpretación no la podemos dejar de trabajar. Seguimos formando bailarines y, de hecho, tenemos bailarines en compañías como la Compañía Nacional de Danza. Pásalo, por favor. Disculpad. Bueno, estas dos especialidades en sus diferentes itinerarios formativos se pueden desarrollar desde cuatro estilos de danza. Desde la danza española, el baile flamenco, la danza clásica y la danza contemporánea. Es decir, que trabajamos esas cuatro disciplinas en estas dos especialidades formativas. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en el baile flamenco, porque es el motivo de este congreso. Bueno, comentaba antes que yo me quería centrar en el aspecto de la investigación, porque consideramos que es fundamental para desarrollar el conocimiento, ¿no? y para generar nuevo conocimiento y para crear. Entonces, dentro de esta faceta investigadora, en nuestro centro educativo, desarrollamos proyectos de investigación en el seno de las prácticas externas, porque nuestros alumnados en tercer y cuarto curso desarrollan prácticas externas en centros específicos de su perfil formativos. Esto les permite contactar con profesionales de sector, con el mundo real, aplicar los conocimientos y la verdad que es fundamental para su crecimiento y para su formación. Y en estos proyectos que se desarrollan dentro de estas prácticas externas, introducimos pequeñitos proyectos de investigación que tienen unos resultados maravillosos. Sigue, ponlo todo. Sí, ponlo todo. Entonces, dentro de la especialidad de pedagogía, en el itinerario de docencia para bailarines, nuestros alumnados desarrollan sus prácticas externas en conservatorios elementales y profesionales o en escuelas acreditadas, porque la finalidad es formar bailarines y bailarinas en las distintas disciplinas de danza. Y dentro de danza social, educativa y para la salud, se desarrollan estas prácticas en centros educativos, pero ya no para formar bailarines, sino para utilizar la danza como medio de desarrollar la creatividad y el desarrollo integral del alumnado. También desarrollan sus prácticas en instituciones sociales, porque hacemos proyectos de inclusión social, y también en centros terapéuticos, porque trabajamos, por ejemplo, con esquizofrenia, con autismo, con síndrome de Down. Y la verdad es que no os podéis imaginar qué proyectos tan bonitos se generan y qué proporcionan tanto al alumnado de nuestro centro como a las instituciones en las que estamos. Y dentro de la especialidad de coreografía e interpretación, pues bueno, la parte de coreografía se desarrolla a través de proyectos coreográficos. Muchos de ellos surgen en el seno de investigaciones performativas y en el itinerario de interpretación, bueno, pues se llevan a escenas, se realizan puestas en escenas que también tienen mucho que ver el trabajo de investigación previo. Bueno, esto también se hace en los cuatro estilos, aunque hoy nos estemos centrando un poquito más en el baile flamenco. Y otro aspecto donde desarrollamos la investigación en nuestro centro como motor de cambio y de evolución es a través de los trabajos final de grado. Los trabajos final de grado en nuestro centro están centrados en proyectos de investigación. Normalmente se desarrollan en aspectos pedagógicos, sociales, educativos, artísticos, pero bueno, esto ya lo comentaré un poquito más adelante. Con esto solamente quería dar una pincelada de qué es lo que hacemos, qué tipo de profesionales formamos en el ámbito de la danza y cómo la investigación tiene su papel en este desarrollo educativo y profesional de nuestro alumnado y de nuestro egresado. Yo lo voy a dejar hasta aquí de momento. Muchísimas gracias, Lola. La verdad que muy interesantes tus aportaciones sobre tu centro y lo que hace en el centro. Pasamos ahora con David. Le voy a pasar el portátil para que el documento sea que no se entiende. No, es por no marearte. Bueno, no es necesario porque ya con esto voy. Un caramelo. Y el mío, ¿dónde está, David? El tuyo está aquí. Buenas tardes. Y, como no podía ser de otro modo, me sumo también al agradecimiento y mis felicitaciones a quienes había estado en el empeño de organizar este congreso, que me parece absolutamente necesario para justamente encontrarnos desde diferentes ámbitos con responsabilidades, en este caso, en el mundo de la enseñanza, en el flamenco. Yo comparezco aquí, como bien ha dicho David, como director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. También tengo responsabilidades en el Conservatorio Superior de Música, Rafael Orozco, dentro de la Cátedra de Cante Flamenco, itinerario Cante Flamenco, dentro de la especialidad de flamenco. También soy cantador, como ha dicho David, que, bueno, quizá, no sé si era tan necesaria, porque cualquiera que me vea sabe que soy cantador de flamenco, ¿no?, porque tengo cara de cantador de flamenco. Seguro. Todo el mundo me lo dice. Y bien, pues venimos justamente a mostraros qué hacemos en la Cátedra de Flamencología Agustín Gómez, de la Universidad de Córdoba, que para empezar decir que se trata de un curso de extensión universitaria abierto a, bueno, a todo el mundo, no, como bien escribimos, sobre enseñanza bajo la que se contemplan actividades de divulgación de conocimiento en la sociedad con objeto de contribuir al desarrollo de una cultura científica, técnica, humanística, artística y de igualdad en el entorno social, en este caso el flamenco. Es la primera cátedra de flamencología. Cuando hablamos de cátedra de flamencología, a quienes somos aficionados, se nos viene a la mente la Cátedra de Flamencología de Jerez, que es un emenente que ahí está todavía haciendo cosas y digamos que como Cátedra de Flamencología fue la primera, creo que surge a último de los 50, capitaneada por Juan de la Plata, efectivamente. La Cátedra de Flamencología es la primera que surge con carácter vinculante a una universidad y además fue la primera, en este caso, la primera cátedra de las muchas que se dan en la Universidad de Córdoba. Para acceder a nuestros cursos, a nuestros estudios, no hay requisito académico, puede cursarlo quien quiera, justamente por su carácter de cursos de extensión universitaria. Destinatarios, bueno, pues tenemos un perfil muy transversal de todos nuestros alumnados. Este año hemos culminado el proceso de inscripción hace un par de semanas y este año, bueno, estamos bastante contentos porque estamos teniendo un foro, un cupo de, en fin, considerable de alumnos de prácticamente todo el mundo, como veremos ahora después. Y, bueno, pues está nuestro perfil, como digo, muy transversal. Tenemos profesores, profesoras, artistas, aficionados a la música, a la cultura en general. Neófitos, por eso cuando invitamos a investigadores, a artistas, para que estén en la cátedra, lo primero que nos preguntan, oye, ¿y qué perfil tiene el alumnado? Absolutamente transversal, es decir, nos vamos a encontrar aficionados que llevan toda la vida en esto, artistas, pero también personas que justamente se matriculan en el curso precisamente, pues, para saber qué es esto del flamenco, como curiosidad. A veces, y bueno, tenemos, es el caso, que una vez que entran en este mundo, permanecen cada año. Bueno, extendemos un certificado de seis créditos, etc., puntuables para procesos de puestos de trabajo. En mi caso, siempre lo digo, para ocupar el puesto que actualmente tengo en la cátedra de Cante Flamenco del Superior de Córdoba, pues, en su momento se me baremó todos los cursos que realicé como alumno en la propia Cátedra de Flamencología. También nuestras asignaturas, nuestros cursos se pueden convalidar en estudios, como en este caso en el conservatorio. Mis alumnos en el conservatorio convalidan, si son alumnos de la cátedra, como asignatura optativa. También como sesenios para profesores, etc. Tenemos dos tipos de certificación, certificado de asistencia y certificado de asistencia y aprovechamiento. No vamos ahora mismo a adentrarnos en ello, en esta primera intervención, al menos. Y nuestra programación es absolutamente interdisciplinar. Es decir, no nos enfocamos en ninguna disciplina en concreto, ni en el cante, ni en el baile, ni en la guitarra, ni siquiera en la investigación. Y de ello da muestra cada programación que hacemos a lo largo de todos estos años. Y en este caso, sobre todo en este curso 2023-2024, hemos querido dar especial protagonismo a los artistas. Me parece absolutamente fundamental tener el testimonio de los artistas. Sin ir más lejos, este año tendremos a la maestra Eva Yerbabuena, pero tendremos a Argentina, Antonio Canales, Guillermo Cano, Antonio Campos y un sinfín de ellos, que no quiero ahora mismo recordar con precisión para no dejarme a nadie atrás. Nuestra enseñanza la establecemos en una serie de módulos. Esto viene heredado, no lo he dicho, este año cumplimos la 27 edición de nuestros cursos. La Catedral de Ramencología, que lleva el nombre de Agustín Gómez, fue creada precisamente por nuestro titular, Agustín Gómez. Y bueno, él ya estableció esta programación en base a diferentes módulos. Luis de Córdoba, que fue su sucesor, también mantuvo este modo de organizar las diferentes materias. También lo continuó Arcángel, que fue el siguiente director, y bueno, como no podía ser de otro modo, pues lo hemos mantenido porque nos parece que es una manera bastante lógica y bastante, además, útil de establecer los contenidos. En este caso, tenemos el módulo A, que nos encargamos de hablar, hacer un análisis de los diferentes estilos de cante, de las diferentes formas de cante. En este caso, en el curso 2023-2024, lo hemos establecido con el título Obras maestras en el cante. El módulo A, soy responsable, y bueno, pues ahí se trata de contar o de hacer un inventario de aquellas obras que nos parecen absolutamente necesarias e imprescindibles conocer en el cante. El módulo B, testimonios, recitales y nuevas publicaciones. Se trata, en el caso de testimonios, de invitar a artistas que cuenten su testimonio. Precisamente ella, Eva, hierbabuena, irá en este módulo, en testimonios, normalmente son entrevistados por alguien especializado. En el caso de recitales, son recitales comentados. Todo lo que se haga en la cátedra ha de tener un componente formativo. Por tanto, el artista que va, ya sea en el cante o en la guitarra, también en el baile, pues se trata de que vaya con un recital, pero no es un recital al uso, como podría ser en un concierto o en una peña, sino que se trata de que el artista, en el caso de la guitarra, cuando ha estado Rafael Riqueni, o este año que tendremos a Gerardo Núñez, o Alejandro Hurtado, irán con su guitarra y le preguntaremos cosas sobre su discografía. No necesariamente tienen que hacer obras terminadas, sino que pueden hacer parte de su obra, y le vamos preguntando. Y nuevas publicaciones, que se trata en este caso, Alejandro Hurtado presentará su último disco, pero también tendremos otras publicaciones que serán presentadas en la cátedra. Y, digamos, el grueso es el módulo C, donde vienen conferenciantes, investigadores, a mostrarnos algunos de sus trabajos, y mesas redondas. Este año tendremos dos mesas redondas, que me parecen muy interesantes. Este será sobre los derechos de autor en el flamenco, a propósito de la sentencia que recientemente, en este año, surgió sobre entre dos aguas de Paco de Lucía. En esta mesa tendremos a Lucía Sánchez Valera, hija de Paco de Lucía. También tendremos a Faustino Núñez, que hizo el peritaje, y a un magistrado. También tendremos en mesa redonda la saeta de Mairena del Arcor, que mi compañero y flamante premiado, Teo, estará ahí con otros invitados para mostrarnos la saeta de Mairena. El módulo D, que nos parece absolutamente interesante, como bien contaba Lola, los conservatorios superiores de música, quienes culminan sus estudios, quienes se egresan, han de desarrollar un trabajo de fin de grado, que han de exponer ante un tribunal. Bien, nosotros damos la oportunidad en un convenio que mantenemos con el conservatorio superior, que los alumnos que van a exponer su trabajo ante un tribunal, bueno, a modo de prácticas, van a la cátedra, al alumnado de la cátedra, a mostrar el trabajo. Normalmente a esta exposición acude el profesor o la profesora que tutela ese trabajo. Y, bueno, pues una vez que acaba, hemos de tener en cuenta que en algunos casos quienes se van a exponer ante un tribunal nunca han tenido la oportunidad de estar ante un público. Bueno, damos esa oportunidad, digamos que el alumnado de la cátedra se nutre, porque hemos de decir que los trabajos que se exponen, que se hacen en el superior de Córdoba, ya sean en flamencología, guitarra flamenca o cante flamenco, son de un nivel de máxima altura y, por tanto, como digo, el alumnado de la cátedra se nutre también de esto. Y al mismo tiempo, como digo, al alumnado le sirve para, bueno, a modo de prácticas o de ensayo. También en el trabajo, en el conservatorio superior, nuestros alumnos hacen audiciones, es decir, tienen que exponer su trabajo, en este caso interpretativo, en el caso de la guitarra, y en el caso de cante, ante un público que normalmente siempre, en todas las especialidades, de cualquier instrumento, piano, violín o lo que fuere, se pone dentro del propio conservatorio, ya sea en una sala habilitada para ellos o en el propio auditorio. Bien, nosotros lo que hacemos es que nuestros alumnos del conservatorio salen y van a la cátedra, al salón de actos de la Facultad de Ciencia del Trabajo, y esa misma audición la muestran ante nuestro alumnado. También, no solamente en el conservatorio superior, sino que en este curso pasado, hemos dado también cobertura, en este sentido, al conservatorio profesional de CIRJAP, de Córdoba, en el itinerario de guitarra flamenca, y este año también tendrán cante flamenco. Un módulo nuevo este año, Cita con las Peñas, nos parece absolutamente importante dar cobertura y al tejido asociativo en el flamenco, que es de tanta importancia, como sabemos, puesto que en las Peñas se supone que dan los primeros pasos quienes después van a ser profesionales y artistas. Y este año vendrán las Peñas, serán cuatro de ellas, dos de la capital y dos de la provincia de Córdoba, a mostrarnos su trayectoria. Nuestro perfil del alumnado de diferentes nacionalidades, porque nuestro curso se pone en un formato tanto virtual como presencial. A raíz de la pandemia tuvimos obligación de abrirnos al mundo de Internet y gracias a ello tenemos alumnos que nos siguen de muchísimos países. Diferentes intereses y generacional. Hasta entonces, nuestro alumnado, digo, hasta que era nuestra oferta solamente presencial, nuestro alumnado era de una generación muy definida, puesto que lo normal es que los jóvenes, nuestras actividades son lunes y martes, a partir de las siete de la tarde, pues sean de, estén trabajando o estudiando. Esto ha dado la posibilidad de que sea abierto y puede seguirlo desde cualquier lugar y a cualquier hora y, por tanto, nuestros alumnos son de diferentes edades. Bueno, no sé si me excedió, pero si ha quedado algo atrás, tendremos oportunidad de desarrollarlo en la segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus aportaciones, también muy interesantes de cara a la cátedra. Vamos a terminar esta primera ronda de exposiciones con Francisco Perujo. Entonces, cuando quieras, Francisco. Lo malo de hablar el último es que se ha dicho ya casi todo, tiene uno el riesgo de ser redundante y con la dificultad de la merma de tiempo que nos queda por delante. No obstante, voy a ser rápido y voy a tratar de decir todo lo que tenía previsto para esta intervención. Decía Mario Bermúdez antes que él se dedicaba a correr, ahora el que se va a dedicar a correr soy yo, porque quiero decirlo todo en poco tiempo. Cuando hablamos de flamenco hay muchas formas, muchas maneras de aprender, con hacha intercalada, el acceso a esto que para muchos es un arte, para otros es un modo de existencia. Porque todos los que estamos aquí vivimos el flamenco, pero hay una determinada y selecta población muestra de personas que viven del flamenco. Esto cambia una D. Principalmente son los artistas y esa constelación, esa sociología profesional aledaña al flamenco como arte escénica. Todas las políticas públicas que se puedan hacer en torno al flamenco, las que se han hecho y las que vengan, todas como los mandamientos de la Santa Madriglesia, se pueden reducir a dos. Las políticas de estudio e investigación, análisis y divulgación del flamenco, como un elemento patrimonial esencial, singular, identificativo, identitario, la marca de la cultura española y andaluza en el mundo, sin lugar a duda. Y las otras políticas son las políticas que están más escoradas a ese ámbito menos estudiado, que es el flamenco como una industria cultural. El flamenco genera identidad, pero también genera riqueza. Del flamenco sabemos todas las letras, pero desconocemos todos los números como industria cultural que es. Desde que el primer cantao, cantaora, bailao, bailaora, guitarrita, se sube al primer café cantante, allá por la década de los 40 o 50 del siglo XIX, comienza irreversiblemente un triple proceso. Proceso de profesionalización, de urbanización y de mercantilización del flamenco. Como arte escénica diferenciada. Por lo tanto, cuando desde la universidad nos acercamos al flamenco, nos consideramos un objeto de estudio. Es un objeto de estudio. Un fabuloso, fantástico, moldeable. Decía antes Luis Ibarra que no le gustaba la palabra contaminar. A mí me gusta una palabra muy parecida, que es la palabra contagio. Porque para eso, esa palabra es la que utilizaba Aristóteles para definir la comunicación. Aristóteles definía la comunicación como un contagio. Y creo que es una forma mucho menos poética, más filosófica, de tratar de definir ese abrupto y torrencial caudal de emociones que nos provoca el flamenco a todos los que estamos aquí. Porque el flamenco es universal, sí es universal. La internacionalización del flamenco no es de ahora, es mentira. Desde hace mucho tiempo, ya a finales de los años 80, 90 del siglo XIX, ya había bailadores y bailadoras triunfando en Broadway y en Estados Unidos. El flamenco es un arte muy placeado. El flamenco es universal, sí es universal. ¿Por qué es universal? Por una sencilla razón, porque es capaz de conmover a personas de todos los hemisferios, de todos los países, porque se maneja fácilmente con los sentimientos más primarios. Es capaz de sentir, de transmitir a un ser humano. Eso es lo que le dota de universalidad al flamenco. Además de una estética y de una calidad musical, dancística y escénica indiscutible. Pero cuando nos acercamos desde la academia, desde la universidad, a mí cuando me preguntaban en el año 2018, cuando lanzamos, después de muchos esfuerzos, con mucha fatiguita, el primer título oficial de máster, es decir, homologado. Este máster vale tanto como un máster en medicina, un máster en dirección de empresa o un máster en ciencias del trabajo. Es un título homologado y nos costó mucha fatiguita. Poderlo enjaretar, que es una palabra muy de mi pueblo. Y cuando me decían, me preguntaban algunos compañeros de profesión, algunas periodistas, me decían, Perujo, ¿tú estás satisfecho? Y yo decía, no, no estoy nada satisfecho. No estoy para estar orgulloso de lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho como hemos podido, a contracorriente, y demasiado tarde, el primer título oficial universitario de flamenco en Andalucía, naciera en 2018, sin prácticamente nada por debajo, es decir, con la certeza de que estábamos construyendo la casa por el tejado, porque miraba uno para abajo y había el vacío, el absoluto vacío, es decir, con una residual, cuando no marginal, presencia, no curricular, desde luego, del flamenco en todos los escalones del sistema público educativo andaluz, desde infantil, primaria, secundaria y universidad. Desde la primera vez que se mete en el currículum en la universidad, dice un amigo mío de mi pueblo, chungo covata, no es para estar orgulloso. Hicimos lo que pudimos, cuando pudimos, cuando nos dejaron, el máster es triplemente inter, es interdisciplinar, porque eso es el flamenco. Yo, no que rechace, pero sí considero realmente superado, obsoleto, desfasado, el concepto de flamencología. Tuvo su momento, a partir del año 1955, cuando Anselmo González Climent publica un libro homónimo con ese mismo nombre, el flamenco no cabe en una única disciplina. Es tan rico, es tan inmenso, es tan factuoso, que no cabe, no se puede estudiar, no se puede aprender, no se puede aprender, no se puede asir, no se puede deglutir intelectualmente desde una única disciplina. Imposible. No es posible. Lo que sí es posible es acercarte al flamenco desde todas las disciplinas. Lo que pasa es que tradicionalmente se han encargado del estudio del flamenco 4 o 5, la musicología, antropología, sociología, historia, y poco más. Se está abriendo el angular hacia un estudio del flamenco más poliédrico, más calidoscópico, más interdisciplinar. Eso es el flamenco. Y por eso este máster, el máster en investigación y análisis del flamenco, yo no he venido aquí a vender mi libro, pero de vez en cuando lo voy a dejar caer, que es un título oficial, profundamente interdisciplinar. Donde hacemos una aproximación al flamenco como objeto de estudio. El flamenco ha sido objeto de admiración y era hora de que fuera también objeto de estudio en la universidad. Nos adelantamos un poco a la ley del flamenco, pero llevamos muy retrasados con respecto, por ejemplo, al expediente para la inscripción del flamenco en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que me tocó a mí hacer en su día a contrarreloj en el mes de junio-julio del año 2009 y ahí hay unas medidas de salvaguarda y entre las medidas de salvaguarda estaba incluir flamenco en el currículo y en esa estamos. Estamos en el kilómetro cero, aún estamos en la puerta del sol, pero el sol todavía no ha decaído por completo. Tenemos todavía la oportunidad. ¿Qué es la ley del flamenco? Una oportunidad. Para tratar de regular. Cuando termina el poder legislativo empieza el poder ejecutivo. El legislativo ya hizo su trabajo. El legislativo legisla. Legisla. Lexisla. Y la ley no puede ser una isla. Una lexisla. No puede estar aislada. Necesita de políticas. Y como decía al principio, solo se pueden hacer dos políticas en relación con el flamenco. Las políticas de estudio e investigación, análisis del flamenco, lo que hacemos en la universidad, en los conservatorios, en los institutos, en las escuelas y lo que se puede hacer como industria cultural que es diferenciada. Cuando tratamos de poner en relación lo que veis en la pantalla, flamenco y ciencia, son como dos términos que se repelen, antitéticos, que no conectan bien. Creo que se puede hacer mucha ciencia con el flamenco y esa quizás es este máster de investigación y análisis flamenco que es tres veces inter, es interdisciplinar, es interuniversitario porque somos seis universidades las que imparten el título, la Universidad de Cádiz que lo coordina. Córdoba, él fue un alumno brillantísimo de la primera promoción, la Universidad de Córdoba, Huelva, Pablo Lavide, Granada y Málaga que han entrado este año y también es internacional. Hemos tenido en las cinco ediciones alumnos de 24 nacionalidades distintas. Eso es un retrato, un reflejo que testimonia de manera clara y paradigmática el empuje y el impacto y la fortaleza que tiene el flamenco. Yo le he dedicado un poco de tiempo a estudiar y he publicado algunos artículos sobre el flamenco y marca España que incluso me pidió en su día incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y es que el flamenco es la marca cultural de España en el mundo. Clarísimamente. Dicho lo cual y para ir muy rápido volviendo a esta soleá que cantaba Mohamed presume que era la ciencia yo no lo he entendido así porque siendo tú la ciencia no me has entendido a mí, no me has comprendido a mí. Es decir, podemos vincular el flamenco como ciencia y creo que esa es una de las grandes aportaciones que puede hacer el máster. El máster está también construido para que de la formación en el máster puedan surgir las nuevas generaciones de investigadores del flamenco en todas las áreas de conocimiento. Yo cada vez soy menos ontológico y más práctico, más teleológico, me interesan cada vez menos lo que son las cosas y me interesa más para qué sirven. El flamenco es el elemento más destacado diferenciado internacional del patrimonio cultural andaluz y no solo andaluz también de España pero yo me gustaría incidir más en el qué debe ser el flamenco. El flamenco debe ser una política estratégica y horizontal para las administraciones públicas. Yo estuve de una manera muy episodica, pasajera pero comprometida porque en el tiempo que estuve le dediqué todo mañana, tarde y madrugada de manera episodica la gestión de las políticas culturales del flamenco de la administración autonómica andaluza. Allí conocí a mucha gente, muy buenos profesionales, algunos de ellos están en esta sala de los que aprendí mucho y me di cuenta de que la Consejería de Cultura igual que la Consejería de Cultura de todos los gobiernos autonómicos igual que las delegaciones de cultura de todos los ayuntamientos de España igual que los ministerios de cultura de todos los gobiernos de España de todos los tiempos son las hermanitas pobres. Tú haces, podéis hacer el ejercicio, yo lo hago siempre y hago luego el porcentaje que es ridículo, que es marginal, que es mínimo los presupuestos de 140.000 millones de euros que tiene la Junta de Andalucía para el año que viene, los destinados a cultura, los destinados a flamenco, por eso si queremos incardinar, poner en marcha una política pública desde Andalucía que se arrogó en el artículo como sabéis 68.1 del Estatuto de Autonomía del 2007 en las competencias exclusivas en materia de investigación, difusión y promoción del flamenco, no puede depender solo de cultura porque no podemos repisar huellas. Si repisamos huellas llegamos al mismo sitio y el sitio en el que estamos no es un sitio para sacar pecho, es sobradamente insuficiente. Tiene que ser una estrategia horizontal, integral, en la que, y ahí sí, a través del plan estratégico que forma parte de las acciones que contempla la ley andaluza del flamenco aprobada del 12 de abril de 2023 hace unos meses contempla un plan estratégico que debe incluir luego y que debe comprometer luego a toda la consejería y a todo el departamento del gobierno andaluz porque es la única forma de armonizar recursos para convertir al flamenco en una prioridad estratégica de la acción política en esta tierra. Voy muy rápido, muy rápido porque voy muy rápido porque me centro en este artículo, artículo 25 de la ley del flamenco que dice literalmente la administración de la Junta de Andalucía impulsará la investigación sobre el flamenco como la administración cultural artística genuina de Andalucía se fomentará la creación de cátedras de flamencología. Yo creo que eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque se olvida un concepto fundamental que es el concepto de docencia, el concepto de currículo. La batalla que hemos dado con el máster es incluir el flamenco dentro de las enseñanzas arregladas superiores en el ámbito universitario. Aquí no existe. No podemos dejar al albur de la intencionalidad de que se podía haber recogido en la ley. Y creo que es importantísimo que ese debe ser el camino porque voy muy corriendo. Porque ¿cuáles han sido los causos para la transmisión del conocimiento? ¿Qué es lo que hace la escuela transmitir conocimiento? ¿Cuáles han sido los causos tradicionales instrumentales para la transmisión del flamenco como conocimiento? Han sido cuatro. La familia, la comunidad, las tecnologías sustitutivas y la academia. La familia, ahí está, la familia de los mairena. Eso es todo que dan casa. El primer nivel de aprendizaje y de socialización del flamenco ha sido la familia. Hay familias cantaoras, familias tocaoras como los morados en Jerez que han sido el primer nodo para el aprendizaje y la transmisión del conocimiento siempre respondiendo a cánones de enseñanza y aprendizaje no escritos de tradición oral, etc. No voy a entrar en eso. Pero el primer cauce de instrumentar para encauzar el conocimiento del flamenco ha sido tradicionalmente la familia. El segundo la comunidad. Es decir, esa familia ampliada, extendida en el territorio más próximo que también a través de la transmisión oral de esfera ampliada pasa de la casa al barrio, de la casa al patio vecino, del patio vecino al barrio y del barrio a la ciudad. Es un segundo nivel de aprendizaje y de socialización. Por eso hay formas de concebir y de cantar y hay una manera de interpretar incluso la bulería por barrio en Jerez y si nos quitamos de Jerez hay distintas maneras, ritmos, velocidades de concebir la bulería de Jerez a Lebrija a Utrera. Es decir, la comunidad, el territorio más próximo ha marcado también una segunda esfera, un segundo anillo, un segundo nivel para la transmisión del conocimiento. El tercero las tecnologías sustitutivas. Es decir, desde el ramófono hasta internet. Es decir, esto desde el punto de vista de la comunicación que es lo que me interesa y lo que más le dedico más tiempo le he dedicado ha provocado una tremenda avisal ruptura epistemológica y proxémica. Es decir, porque ya el conocimiento no es directo, no está el profesor, no está el patriarca, no está el padre, la madre, no está el primo, no está el amigo, no está el vecino. Es un conocimiento mediado a través de un aprendizaje ausente, de la imitación a distancia, del uso de fuentes secundarias. Por eso lleva toda la razón David cuando decía que hay que traer a los artistas a estos sitios porque son las fuentes primarias del flamenco. Es decir, hemos pasado del cuarto de casa al cuarto de los cabales y del cuarto de los cabales a los sistemas de rebación y a los más medias. Voy muy rápido. Esto es una asignatura a la que le dedico 35 horas en el máster. Luego es la academia. Ya no estamos aproximando. Una manera de transmitir el conocimiento del flamenco es la academia. Es decir, la academia existe porque existe el pacto de la asunción de la instauración del magisterio exógeno. Es decir, le reconocemos a alguien el magisterio como para que pueda aprender. Es decir, a la aparición del concepto de escuela. Hay guitarristas de Jerez que algunos conoceréis que han creado una escuela del toque en Jerez. Es decir, esto ha provocado una segunda profesionalización. La profesionalización de la interpretación pero también la profesionalización de la enseñanza como un medio alternativo para ganarse la vida. El problema aquí es sistematizar la experiencia. Es decir, convertir en método el conocimiento vivencial del flamenco. Porque no había mecanismos sistémicos ni reglados para la transmisión del flamenco donde siempre, como sabéis, el vector predominante ha sido la oralidad. Y la academia casi siempre ha sido privada. ¿Cuántas academias conocéis de baile o de toque o de cante? Salvo la desembocadura del flamenco en la academia pública para enseñanzas artísticas y profesionalizantes es muy reciente. Lo acaba de decir el director del conservatorio de aquí, de Jaén. Entonces, ha tenido un margen en lo público muy sucinto, muy reducido. En lo público estamos empezando el flamenco. Y aquí es donde quiero terminar. El flamenco en la escuela es una historia de tres actos. Y todavía no estamos más bien en el primer acto. Es decir, el primer acto es el flamenco en el salón de actos. Ese es el salón de actos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pérez Guzmán donde yo hice el bachillerato en Ronda. Cuando yo tenía flequillo que casi me tapaba los ojos. Ya tengo más entradas que se puede echar Benú en Cinemascope en mi frente. El primer acto es el primer acto del flamenco en la escuela es el flamenco en el salón de actos. Es decir, un modelo escénico con fines didácticos. Pero debemos de dar un salto de paradigma. El salto de paradigma es del salón de actos al aula. Dentro del currículum. Y esa es la pelea que tenemos que dar que tenemos Aquí doy un recorrido del flamenco en la universidad. No nos interesa. A través de las conclusiones que me pidieron para esta intervención tenemos que intentar pasar de la excepción a la norma. De momento ha sido una excepción. Ha sido un paso enorme, significativo. La asignatura en tercero de la ESO para incluir el flamenco como enseñanza arreglada en los niveles primarios. Yo a mis alumnos de cuartos de publicidad y de marketing de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Cádiz le pregunto por la niña de los peines Camarón, Paco y Lucía no conocen a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos dos canales de aprendizaje. Uno, la escuela. Hasta los 16 años es obligatorio. Y otro, este. Y en ninguno de los dos los alumnos lo encuentran. Es que no se puede querer lo que se desconoce. No se puede amar lo que se ignora. De ahí la importancia de que el flamenco esté en las escuelas. De la excepción a la norma, del salón de actos al aula, de optativa a obligatoria, es decir, en el currículum como una asignatura específica. No cabe más asignaturas ni más libros en la mochila, pero sí cabe como asignaturas. Y si me preguntan ustedes de términos y de la voluntad personal de muchos profesores que han hecho mucho por el flamenco, a las estrategias institucionales. Y si me preguntan ustedes, y termino, porque si no me lo preguntan, yo voy a hacer la pregunta públicamente, si esto es caro, si la inclusión del flamenco es caro, es difícil, porque hay que poner de acuerdo a la comunidad educativa, a la administración competente y a la comunidad y a la comunidad flamenca. Donde no hay una unanimidad científica acerca de qué enseñar y cómo enseñarlo. Ahí vosotros sois esenciales. Pero si me preguntáis que si es difícil, yo digo con mayúscula que sí, que es difícil, que es costoso, digo, con una mayúscula todavía más redoblada, en Negrita, Azurrayado, etcétera, que no. Porque todos sabemos lo que hemos pasado por las administraciones públicas, que los principales capítulos presupuestarios son el uno y el dos. Es decir, infraestructura y personal. ¿Hay que crear la infraestructura? No, los colegios están. ¿Hay que crear muchas plazas de profesores? los profesores están ahí. Hace falta formar a los que están dentro a través de la formación continua, que vosotros lo trabajáis espectacularmente bien, y formar a los que vienen de fuera, a los que no forman parte del sistema, a través de la inclusión de lo que haya que incluir en el currículum dentro de los temarios de oposiciones. Pero no es caro, es difícil. Tenemos los colegios y tenemos los profesores. Lo que no tenemos es el flamenco en las escuelas. Y en la universidad lo tenemos en un máster que llegó demasiado tarde. y de lo que no estoy especialmente orgulloso. De lo que sí estoy orgulloso es de ver a 72 personas aquí, friki perdido, hablando de flamenco y educación en una tarde en Jaén. Muchas gracias. Gracias. Bien. Como es habitual, nos comemos el tiempo porque es que es así. Cuando se dicen cosas interesantes pues uno no para. Podemos pasar a un mini turno de preguntas relacionadas con cada uno de vosotros. Igualmente, si alguien de la sala quiere formular una pregunta al hilo, la puede hacer. con respecto a las especialidades de cada uno de ellos. Simplemente apuntar que en lo que a mí me respecta la ordenación de estas enseñanzas que cuesta, como dice Francisco, mucho a nivel de administración, estamos viendo la luz un poco. Hace dos años publicamos el decreto 54 de 2022 donde le damos opción a los conservatorios superiores el hacer sus propios programas de investigación. Esto es una andadura. Convocarlos, hacer sus estudios de máster, enseñanzas de máster ya no solo a nivel universitario, sus programas de doctorado en colaboración con la universidad. Para eso es necesario un convenio, es decir, ponernos de acuerdo que es la intención que tenemos y sobre todo desde las etapas más inferiores la obligatoriedad de hacer de este arte una enseñanza obligada en cada uno de ellos. Creo que en un futuro veremos la luz. Seguro. Seguro. Bien. Me gustaría comenzar un poco con Rubén y con Lola como director de este centro. Yo siempre he visto muy complicado porque la palabra de la investigación es bonita, suena bien, pero es difícil de darla a la práctica por miles de circunstancias pero la creatividad del docente hace mucho. Entonces, a mí me gustaría que tanto Rubén como Lola nos hablar un poco de cómo investigáis en vuestros centros. Entonces, Rubén, si quiere... Sí. Bueno, decía Paco, sí, la academia, los conservatorios también representan la academia en el nivel superior en el que nos encontramos. Por suerte, contamos con esos estudios de la especialidad de flamenco que no tienen muchos años de antigüedad, de vigencia, a diferencia del resto de especialidades, pero que poco a poco van evolucionando, van sacando gran cantidad de promociones de alumnos, en Córdoba sobre todo, que es donde llevan más años estos estudios. Y, bueno, poco a poco se va dando salida en ese sentido al alumnado que lo demanda. ¿Qué se requiere también? Para cubrir una mayor demanda de acceso a estos estudios que los propios conservatorios profesionales, que en la red de 22 conservatorios profesionales que existen en Andalucía, pues en todos ellos se instaure la especialidad de guitarra flamenca y de cante flamenco también. Que cante flamenco, guitarra flamenca más o menos se salva porque está en todas las provincias por lo menos, en algunas en varios conservatorios, pero cante flamenco en conservatorios profesionales creo que está solamente en tres. Entonces, hay una gran carencia, limitación para esos alumnos, esos jóvenes, esos niños, que el cante al final es algo como muy natural en la sociedad, en esos niveles. Muchos de esos niños no encuentran salida en su provincia, en sus lugares. Entonces, para que esta academia que representamos los conservatorios superiores realmente funcione, es necesario que por parte de la administración también se cubra haya una mayor planificación, una mayor red de especialidades en estos conservatorios profesionales de Andalucía. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, David, en cuanto a la investigación artística en los conservatorios superiores, la investigación artística en última instancia se materializa en la asignatura última del currículo, que es el trabajo final de grado, como comentaba anteriormente Lola. Pero ciertamente esta investigación se halla presente, está impregnada en cada una de las asignaturas del currículo, que bueno, como he comentado anteriormente, he dejado ahí entrever en la diapositiva, está formado por distintas materias que engloban desde la interpretación en el instrumento con la voz, con el cante, a una formación instrumental complementaria, en la teoría del flamenco, la notación, transcripción, la tecnología musical también, en fin, una serie de materias que en todas ellas para darlas con un correcto aprovechamiento, se requiere por parte de los docentes que esos alumnos vayan ya incorporando distintos procedimientos, herramientas de investigación de cara a su formación como intérpretes, como creadores y como flamencólogos también, ¿no? Pero estos alumnos, una vez que terminan esa esa investigación, ese trabajo final de grado lo han ido desarrollando, lo han ido cubriendo etapas para poder llevarlo a buen puerto, ¿no? Hay trabajo fin de grado, hay distintas tipologías de trabajo fin de grado que, bueno, algunos están basados en los procesos de creación artística propia, individual, que es lo que se conoce como la autoetnografía. Estos trabajos parten de resolver problemas individuales que el alumnado se encuentra y lo resuelven a partir de la autoobservación. La investigación artística, a diferencia de la investigación tradicional, no se centra en el objeto, en el objeto artístico, en este caso, en la creación, en la propia interpretación, sino que se centra en el proceso, en el proceso de creación, en el proceso de interpretación. Esa es la principal diferencia de la investigación artística. Más allá de esa diferencia, no hay ninguna otra diferencia sustancial, porque, como en la investigación tradicional, también esta investigación artística tiene como objetivo crear contenido, crear contenido nuevo, novedoso, aportar algo a la comunidad científica y hacerlo transferible, evidentemente, para toda esa comunidad. Entonces, bueno, en estos tipos de trabajos que ya digo se suelen realizar en los conservatorios superiores de música, también en estos trabajos que responden a inquietudes y a preocupaciones dentro de un campo concreto, dentro del campo, y de esta manera, el investigador, el alumno, indaga sobre esas lagunas que existen en un determinado campo e investiga sobre ello, y así se genera un conocimiento público, transferible a partir de problemas individuales también. Otras investigaciones subsanan problemas personales, se realiza un planteamiento de programas personalizados para resolver problemas individuales. También otras establecen relaciones personales e interpersonales con la actividad en cuestión y con la comunidad artística de que se trate, ¿no? Por ejemplo, trabajos de género, trabajos de raza o etnia, trabajos de salud mental, de relaciones intersubjetivas entre los individuos. Otros obedecen a poéticas personales, también inquietudes personales, son trabajos en los que el proyecto de investigación se adapta a los propios intereses y a esas propias habilidades del estudiante. Y, bueno, incluso otros se proponen acciones artísticas con el fin de colaborar a pensar en la sociedad, en resolver problemas actuales que estén en la sociedad. En definitiva, bueno, ya digo, todas estas temáticas o líneas de trabajo en la investigación en el Conservatorio de Superiores, en última instancia se alcanzan en el trabajo a fin de grado, pero, al fin y al cabo, todas esas herramientas impregnan cada una de las asignaturas del currículo, porque es necesario. En el trabajo a fin de grado, el alumno tiene que demostrar la adquisición de las competencias de toda su especialidad y, a su vez, demostrar una serie de competencias a nivel de investigación que sea a nivel básico. No olvidemos que el título de grado en enseñanzas artísticas es nivel 2 en el MECES, en el sistema este de cualificación, de enseñanzas superiores en España, por encima está el nivel de máster y el nivel de doctorado. Entonces, en este nivel 2 son unas nociones básicas, esenciales de investigación que tiene que llevar a cabo el alumnado. Muy bien, Rubén, muchas gracias. La verdad es que tiene que ser complicado empezar a establecer una línea de investigación, qué temática hago y a partir de ahí desarrollarla. Recuerdo que yo vengo del mundo del deporte de la Facultad de Granada y hacíamos concretamente en el programa de doctorado hacíamos pero el análisis del toro, del torero y había compañeros que hacían análisis de bailaora, de los movimientos de baile y demás y yo creo que Lola ahí nos puede apuntar un poco la temática que lleváis de investigación en ese conservatorio de maravilloso de danza. Ahora. Bien, la verdad que me encanta escuchar las exposiciones de distintos miembros de la mesa. La verdad es que si llego a saber que podemos hacer este tipo de exposiciones yo hubiera preparado una exposición del trabajo específico de baile flamenco en nuestro centro tenía entendido que eran las líneas de investigación y ahí yo me voy a centrar. Sí que quería comentar que el trabajo del flamenco dentro de las enseñanzas artísticas superiores de danza se desarrolla principalmente dentro del estilo de baile flamenco a través de sus dos especialidades como había dicho pedagogía y coreografía de sus cuatro itinerarios. pero y dentro de ese desarrollo y de ese estudio del baile flamenco sí que se trabaja de una manera más interdisciplinar como apuntaba nuestro amigo Paco Perujo ¿no? Francisco Paco Paco lo abordamos de una perspectiva más interdisciplinar ¿no? y trabajamos con cantaores trabajamos con guitarristas trabajamos con otras artes escénicas trabajamos con otras artes para enfrentarnos al estudio del flamenco desde una desde una perspectiva más multidisciplinar ¿no? pero no nos conformamos solo en que este alumnado que trabaja dentro del baile flamenco desarrolla estos conocimientos sino que intentamos acercar al resto de estilos de danza que se trabajan en la enseñanza artística superior como es la danza clásica la danza española la danza contemporánea intentamos acercarlo también al baile flamenco a través de distintas jornadas en las que sus propios compañeros que están estudiando y formándose en baile flamenco le transmiten esos conocimientos pero también a través de 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 asignaturas justativas que le permiten experimentar el flamenco en el seno de su propia disciplina y ya desde ahí se está trabajando la investigación retomando el tema de la de la investigación en las enseñanzas artísticas superiores como comentaba antes tenemos una doble responsabilidad en el caso de las enseñanzas artísticas superiores de danza al ser las únicas en andalucía el único centro que hay en andalucía el conservatorio superior de danza ángel pericé tenemos una doble responsabilidad tenemos el compromiso de de proteger recuperar y difundir y difundir nuestro patrimonio dancístico en este caso el baile flamenco pero también tenemos la responsabilidad de generar y crear e innovar y transformar el conocimiento que tenemos somos como la cabeza de lanza en esa evolución y desarrollo que forma parte del título también de esta de este congreso transformación porque hay que irse adaptando adaptándose a las necesidades y a la y a la la cultura imperante del momento y la danza no se queda atrás va avanzando en esa línea y nosotros tenemos esa doble responsabilidad ambas se se trabajan desde el ámbito de la investigación desde otros ámbitos también pero desde el ámbito de la investigación claro los docentes tenemos la posibilidad de desarrollar la investigación en la acción es decir en el seno del desarrollo de nuestras propias disciplinas en el caso de danza tenemos 268 asignaturas creo diferentes para formar a nuestros alumnados salen muy bien preparados con una cualificación importante para su desarrollo profesional pero ya en el seno de las propias asignaturas el profesorado que está muy concienciado en la importancia de la investigación para el crecimiento y la evolución se trabaja no obstante la parte principal de este tipo de investigación se desarrolla en las prácticas externas como he dicho antes y en los trabajos fin de grado en el caso del conservatorio superior de danza el trabajo fin de grado tiene un perfil mucho más investigador porque queremos que nuestro alumnado que está siempre creando y explorando nuestras nuevas formas de conocimiento encauce ese conocimiento para que lo pueda difundir y trasladar con mayor facilidad entonces nosotros para desarrollar estos trabajos fin de grado y darle a nuestro alumnado los recursos que necesita para poder desarrollarlo hemos integrado dentro de nuestro plan de estudio una asignatura que es metodología de la investigación sin la cual no tiene las herramientas para poder desarrollar cualquier tipo de investigación también también hemos integrado la figura de un coordinador de estos tipos de trabajo para que establezca claramente las líneas de desarrollo de las distintas investigaciones y después bueno pues se van desarrollando con unos tutores específicos cualificados para la línea de investigación que el alumnado haya escogido se van desarrollando unos trabajos que la mayoría de ellos después se embocan en tesis doctorales y esto bueno pues tiene su importancia porque a partir de ahí consiguen un nivel de divulgación que son importantes en el ámbito de la danza me refiero y destaco el ámbito de la danza porque no había hasta hace poco muchas investigaciones en este sector si había en el sector de la música en el sector social en el sector histórico antropológico médico pero específico de la danza no había muchas y en nuestro caso hemos notado haciendo un análisis y un estudio del estado de la cuestión de las investigaciones que hay en el ámbito de la danza hemos notado una carencia en investigaciones en el ámbito de la pedagogía porque y nos parece importante porque nosotros formamos a maestros formamos a pedagogos y es importante también que se desarrolle este perfil en el mundo del flamenco la enseñanza del flamenco siempre se ha se ha basado en un estilo de transmisión tradicional es decir en el caso de la danza el maestro se pone delante marca unos pasos el alumno repite pero estamos vamos estamos convencidas y porque lo aplicamos diariamente que hay otros estilos de enseñanza que favorecen un aprendizaje más significativo y un desarrollo mayor de la creatividad entonces desde esta perspectiva se proponen en el seno de nuestro ámbito de estudio unas bastantes propuestas pedagógicas para desarrollar el aprendizaje de la danza y del baile flamenco desde unas perspectivas sociales artísticas que permita abordar este trabajo de manera multidisciplinar como decía el compañero en este sentido y fruto de estos trabajos final de de grado donde se desarrollan estas investigaciones he traído hoy aquí al al congreso un 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 libro que que salió precisamente de esta asignatura de metodología de investigación ahí se se plantó la sevilla de que de por dónde se desarrollaría la investigación después en el trabajo fin de grado se fue ampliando y conformando y al final dio lugar a la a la creación de un manual de baile flamenco y lo traigo a colación porque aunque parezca que está todo escrito cuando estuvimos viendo la necesidad de nivel educativo nos dimos cuenta que hacía falta un libro básico para que aquellos que quisieran acercarse al mundo de la danza o quisieran ampliar su conocimiento pudieran hacerlo con algo sencillo fácil y práctico entonces se desarrolló este manual del baile flamenco que ha tenido mucho éxito mucho acogida en el ámbito docente y creemos que este es el camino también aparte de difundir aparte de hacer hincapié en el ámbito artístico porque es necesario crear espacios para la creación artística del baile flamenco es necesario crear espacios para la exposición de esas creaciones artísticas también es necesario crear espacios para que a nivel pedagógico y a nivel educativo llegue a más personas aquí todo el mundo se ha entendido lo que ha querido y me tienes con la lengua afuera que no me puedo ni expresar no aplico a mi currículum en condiciones no me deja hablar extiendete cuando ellos se vayan entonces te callan bueno pues ya está simplemente comentar que este trabajo fin de grado para nosotros es la posibilidad de desarrollar esa línea de investigación que aunque David ha comentado que se van ya tenemos posibilidad de investigar todo eso está en el papel en la realidad todavía no está y entonces necesitamos que eso se traslade a la realidad para poder para poder conformar efectivamente líneas de investigación quiero comentar que dentro de este afán de bueno voy a comentar un trabajo de fin de grado dentro de baile flamenco que se hizo de manera grupal porque estas investigaciones suelen hacerse de forma individual pero a veces es necesario hacerlo de manera grupal por eso de aglutinar distintas disciplinas que siempre son súper interesantes y entonces surgió un trabajo final de grado titulado proyecto de videodanza de baile flamenco ortodoso a través de las coplas de Antonio Modina en espacios no convencionales fue un trabajo fin de grado brutal en el que se puso en práctica un montón de aportaciones y surgió algo muy interesante aplicable a la realidad artística después dentro de los trabajos teórico prácticos más dentro de las investigaciones teórico prácticas más relacionadas con el hecho artístico pues tenemos por ejemplo esta investigación titulada Medeas que orografía basada en la investigación de los nuevos modelos de creación en el baile flamenco esto para la exposición de este tipo de trabajo porque esto se pone ante un tribunal la parte artística la muestra el alumno al tribunal para que para para que se visualice la investigación que ha realizado los procesos que ha llevado y como ha concluido en la propuesta coreográfica final nuestro centro la verdad es que tiene una 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 perspectiva investigadora trazada desde sus inicios y estos trabajos y estas y estas las conclusiones de estas investigaciones es necesario darle luz y difundirla porque el conocimiento se construye escalón por escalón o decía lo que tú has investigado me sirve a mí para construir el siguiente escalón de conocimiento para construir el siguiente necesario darle difusión y nuestro centro hemos creado una revista la revista lanzarate tiene ya algunos años es una revista de divulgación científica centrada en el ámbito de la danza que tiene bastante repercusión a nivel de otras investigaciones y que yo animo a que la visitéis en nuestra página web y a que aquellos apasionados del flamenco hagan publicaciones porque es la manera de hacer llegar a más gente aparte del ámbito educativo y los colegios y todo lo que se ha hablado porque lo que se trata es de hacer llegar el máximo población nuestro trabajo entonces por ejemplo en esta última revista en el último número de la revista hay un artículo relacionado con el flamenco para que veáis el perfil de por donde ya van las investigaciones de influencia del flamenco Kerr y las nuevas identidades sexogénero en el baile flamenco revisión de su presencia mediante Jesús Carmona este es un artículo realizado por Manuel Garzón de la Universidad Rey Juan Carlos y en definitiva nosotras intentamos desde nuestro trabajo cubrir aquellos aspectos no desarrollados desde otras disciplinas por ejemplo la investigación que se realiza en la universidad que se queda más en el análisis que en el aterrizaje de la práctica y bueno y aplicamos este y aplicamos el único instrumento que tenemos de momento que son los trabajos finegrados a la espera de que verdaderamente se pueda desarrollar y que se incentive desde las administraciones las distintas líneas de investigación para poder trabajar al mismo nivel que la universidad y mano a mano con ella y con otros tipos de centros e instituciones y termino Fantástico bueno sé que nos comemos el tiempo pero tendréis preguntas y que hacerle a los ponentes entonces podemos comenzar por ahí tienen el micro ¿se me oye? bueno buenas tardes una pregunta María Dolores ¿podría repetir por favor el nombre de la publicación que no lo he oído? ¿la revista? sí es la revista Danzarate 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 es que nos pusimos muy italiana para ponerle el nombre a la revista ¿y esta tiene versión digital? sí lo podéis encontrar en la página web del Conservatorio Superior de Danzangel Perice y es una revista que está indesada y tiene artículos muy interesantes a raíz de esos artículos se ponen en contacto con nosotros para desarrollar otras investigaciones de otros países de Europa de otros países de Latinoamérica entonces bueno yo animo a que la miréis también a que publiquéis que mandéis manuscritos es como es una revista de perfil científico tiene la publicación pasa por una revisión doble ciego por el comité de científicos en fin que tiene unos filtros así antes de poderse publicar en la revista pero animo a que la mire gracias aprovecho también una vez para lanzar más que una pregunta una reflexión a todos los intervinientes en la mesa yo como voy a hablar un poco de mis duquelas como investigador que estoy seguro que son duquelas que han pasado por aquí pues seguro que más compañeros y compañeras antes para los docentes existía incluso una licencia para la investigación cosa que desapareció y realmente combinar vivir de la investigación en este país sabemos que es casi imposible no por casualidad muchos investigadores y investigadoras pues se van a otros países porque aquí no tienen posibilidades para desarrollar su labor investigadora y dentro de la docencia desde el lugar o el puesto profesional que ocupo la verdad que me resulta muy complicado combinar compaginar la investigación con el estudio entonces me gustaría también saber me interesa también saber vuestra vuestra opinión al respecto y qué quedaría o qué se podría hacer en ese sentido para precisamente crear un ambiente un espacio adecuado para la investigación muchas gracias pues si quiere francisco o david o cualquiera de vosotros yo sé rápido la verdad yo realmente y el máster del flamenco tiene un panel docente de 46 profesores de 16 universidades distintas todos dan clase y se dedican a la investigación en sus ámbitos de conocimiento pero ninguno se dedica exclusivamente a investigar no conozco a nadie que viva de la investigación del flamenco creo que ese dato es sumamente elocuente para responder a tu pregunta es muy difícil hacer carreras investigadoras en España es difícil para aquellas áreas de conocimiento que cuentan con una tradición y una infraestructura para acometer con éxito y con garantía de eficiencia la labor de la ciencia si eso es así en esas áreas de conocimiento en una que está empezando como la del flamenco es prácticamente imposible es decir ya te digo que conozco le puedo poner nombre apellido a la inmensa mayoría de las personas que firman papers relacionados con el flamenco ninguno de ellos viven de la investigación del flamenco es difícil investigar en España investigar en este ámbito tan singular y con tan poco tradición científica es prácticamente casi imposible con independencia de los problemas y de las dificultades estructurales que tiene la ciencia en España alguna vez llegaremos al 1,5% del PI no sé cuándo va a hacer eso dicho lo cual a mí me gustaría dar a veces decía Mark Twain el autor de Tom Sayer que la estadística era una de las ciencias menos creíbles porque eran como un bañador ¿sabes? que era tan importante lo que enseña como lo que oculta no se creía las verdades de las estadísticas pero yo acabo de hacer una este año en la asignatura de cultura flamenca de tercero de la ESO que ha empezado se han matriculado 2.900 alumnos entre infantil primaria y secundaria lo que es el sistema educativo público andaluz obligatorio a los 16 años ¿verdad? hay son datos oficiales 1.796.590 alumnos unos veintitantos mil menos que el año pasado hoy han salido los datos del Instituto Nacional de Estadística y la tasa de natalidad hay un crecimiento vegetativo negativo para decir que cada vez somos menos es decir oficialmente van a tener un contacto con la enseñanza del flamenco en el currículum del sistema educativo andaluz un 0,1 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 ese es el dato es decir estamos empezando porque hace un año era un 0% hemos subido una décima estamos en el camino pero el camino pero el camino es largo y vosotros tenéis vosotros sois la piedra angular de esto en el sistema educativo no se puede hacer nada nuevo sin los enseñantes y tenéis una vocación por enseñar flamenco por eso estáis aquí de manera que yo lo que os pido es que tenéis que resistir insistir persistir persistir pero nunca desistir porque como os decía anteriormente en el caso específico del máster de flamenco que ya se han leído más de 300 TFM por cierto uno de José Lucena Girón estuvo ocasión de tutorizarle sobre del tablado del verdial al tablado señalaba muy buen muy buen TFM pues más de 350 casi 350 TFM trabajo fin de máster de una calidad como decía antes David impecable esa es la gran recompensa que tiene esto porque todavía en el sistema educativo hay demasiado poco y demasiado insuficiente aún así como dice la soleá de Rafael Montesino yo volvería a aquellas piedras y en aquel mismo camino tropezaría con ellas porque por lo menos hay algo Francisco muchas gracias si es cierto me quedo con el 0% el año pasado y este el 0,1 no es que eso es fundamental es que venimos de la nada es que venimos de la nada y eso es la piedra donde empieza todo y también es cierto que es un decreto que sale en mayo y vamos a darle que yo creo que sí el camino se hace andando totalmente Lola quería decir algo al respecto yo quería poner una pincelada con respecto a lo de la investigación porque verdaderamente en el seno de las enseñanzas artísticas superiores es una labor titánica poder investigar porque el profesorado como no tiene una regulación específica de enseñanzas artísticas superiores lo que trabajáis en el sector lo sabéis nos regulamos por un por la estructura de secundaria y es como querer regular un hospital con la estructura de un centro de salud es muy complicado teniendo que dar clases o sea horas lectivas de 18 a 20 horas y el resto dedicarlo a la investigación cuando también hay que preparar corregir es muy complicado es una labor titánica es vocación y pasión por lo que hacemos lo que nos impulsa a desarrollar este tipo de investigaciones porque claro en la universidad tienen unas horas docentes que son menores tienen mayor dedicación a la investigación creo que son 9-12 o algo así la diferencia pero en el caso nuestro es que las horas de investigación las sacamos de nuestra propia tiempo de dedicación a otras cosas y por eso es muy importante cada vez que sale alguna tesis doctoral algún manual como este algún artículo es tan importante porque ese trabajo está como muy currado y sobre todo muy aterrizado a la realidad de los profesionales que sí que trabajamos en el ámbito del baile flamenco Muy bien hola muchas gracias yo no quería quería dejar bueno no sé si cuánto tiempo nos queda Rosa ya vamos a pasar a una pregunta pero bueno estamos fuera de juego hay una pregunta vale venga atendemos a esta pregunta y le hacemos una con respecto a la cátedra que yo creo que también es interesante un par de cosas muy rápidas quería preguntarle a la señora Moreno por el título del libro que ha mostrado y el autor sí gracias gracias por la lo pensaba hacer pero como me está aquí metiendo prisa se me había olvidado muchas gracias mira se llama manual del baile flamenco y el autor es José Lucena Girón ok gracias y otra cuestión rápida plantearla a toda la mesa es cómo aprobándose la ley actual del flamenco y este congreso segundo congreso de flamenco y educación cómo es posible que por ejemplo en Algeciras no haya no se imparta la especialidad de guitarra flamenca en el conservatorio o cómo es posible que aquí en Jaén todavía no se aprenda danza o mejor dicho baile flamenco en el conservatorio en un conservatorio de danza en Jaén que no existe y como esto si hay tantos conservatorios de música de nivel básico profesional ¿por qué las especialidades del flamenco no están viéndose representadas como deberían como si hay representación de violín o de otras especialidades yo creo que la inversión presupuestaria debería verse ahí manifesta y las direcciones las directivas de los centros deberían apostar por las especialidades flamencas desde las enseñanzas básicas hasta las superiores que estamos hablando de ellas también ¿qué opinan los integrantes de la mesa? gracias bueno yo te puedo responder un poco con datos las enseñanzas elementales básicas actualmente hay unos 539 alumnos matriculados en las de baile flamenco con la iniciación de baile flamenco en la de baile flamenco en las profesionales que hay 415 hay un total de unos 1000 alumnos matriculados y bueno si es cierto que a nivel de los conservadores superiores se ha intentado de hecho ampliar esa oferta porque no es fácil ampliar una oferta cuando hay un número de alumnos que demandan esta especialidad muy pobre es el caso vamos y está porque está arrancando por ese mismo sentido es el caso por ejemplo que ocurre en el conservatorio simplemente de Jaén y de Córdoba la relación de alumnado que hay te digo concretamente matriculados bueno creo que me lo puedes decir un poquito mejor en el baile flamenco por ejemplo en danza hay 87 matriculados en el conservatorio del Rafael Orozco en la especialidad de flamenco hay un total de 21 con los itinerarios de cante 7 alumnos flamencología 1 alumno y guitarra 13 en el conservatorio de Jaén acaba de arrancar también y entonces es difícil ¿qué ocurre? la capacidad que pueda tener la administración de ir aumentando que es de lo que pretendemos el aumentar las especialidades a diferentes conservatorios evidentemente el presupuesto es el que es y va a ir y en detrimiento de otras especialidades o de otras enseñanzas con esto quiero decir que el baile flamenco o sea el flamenco en sí es algo que nace ahora prácticamente y la apuesta sí será determinante por parte de la administración porque de lo que se trata es de darle difusión y que haya el mayor número de alumnado matriculado en esta especialidad bueno tenemos las escuelas municipales de música y danza pueden ofertar esta especialidad las hay privadas las hay públicas no recuerdo ahora el número total pero bueno de las escuelas hay bastante con respecto al número de conservadores profesionales que hay uno en cada provincia Linares Jaén Huelva Guadix Córdoba Jerez Almería Sevilla somos la comunidad que mayor número de conservadores profesionales y superiores existen bueno por ejemplo aquí no hay de danza claro pero hago alusión a lo mismo son ten en cuenta que estamos en un régimen especial no es un régimen general donde abarca la totalidad del alumnado en determinadas edades y cada paso que damos cada grano que ponemos de más es para aumentar esta oferta y para que llegue al mayor número de alumnado posible descuida que mi labor es no tanto los números como de los que habla porque no me dedico a la planificación de los centros pero si veo como planificación del centro estudiamos cada año esa oferta y lo que se intenta es dar dar cabida a eso yo si me permitía antes de terminar y abusando un poquito quiero invitaros porque en este afán de desarrollar desde los profesionales del sector la investigación para hacerla más práctica y más aplicable hemos desarrollado este año en el conservatorio sobre la danza la segunda jornada de investigación en danza el 12 de diciembre estáis todos invitados tiene una parte presencial y otra y otra telemática pero bueno si podéis visitar nuestra ciudad también será una oportunidad de estar unos días de vacaciones si es posible y se apunta perfecto porque es muy interesante van a venir ponentes potentes en el ámbito de la danza se va a desarrollar en tres ámbitos el ámbito de la historia de la danza del siglo XIX al XX del pasado al presente a través de la investigación en la que tendremos a Elena Matamoro a Guadalupe Mena a Ana Abad Carles después otro bloque de comunicación y de ponencia es la danza como herramienta de intervención social y educativa que es un ámbito también muy importante que tendremos a José Galván a Raquel Pastor y el último bloque es nuevos caminos para la danza investigación en la acción y la danza performativa más en el ámbito artístico que tenemos por ejemplo a María Cabeza de la Vaca entonces bueno estamos muy ilusionados estamos abriendo este camino es lo que comentaba antes que somos punta de lanza de muchas cosas y estamos abriendo este camino y os invitamos a que lo disfrutéis que colaboreis que participéis y que nos visitéis allí ya está bueno pues damos por finalizado la mesa y agradeceros a todos que estéis hasta las nueve de la noche escuchándonos gracias gracias gracias